Con objetividad, imparcialidad, el periodismo en STV Noticias, todos los domingos desde las 6 y 30 de la tarde por el canal 6. Hola, ¿qué tal amigos televidentes de STV Noticias en el municipio de Soata, Boyacá? Mi nombre es Néstor Suárez Macías, director del Sistema Informativo en Santander y también en el departamento de Boyacá. Quiero invitarlos para que a través de este canal nos vean también a través de nuestro sistema informativo en esta gran alianza que hemos hecho con nuestro gran colega Luis Carlos Díaz de Soata. Amigos de STV Noticias, les habla Carlos Puin, director de la emisora Visión Estéreo del municipio de La Uvita y junto a Jacinto Cáceres, Díaz Berrío y un excelente equipo de trabajo queremos invitarlos a sintonizar STV Noticias. A partir del domingo 2 de julio y todos los domingos desde las 6 y 30 de la tarde por 89.6 FM Visión Estéreo. Aquí comienza NST Noticias. Bienvenidos a una nueva emisión de NST Noticias, una manera diferente de ver las noticias. Y comenzamos hablando del proceso de revocatoria que se aplicaría al alcalde de la Ciudad del Sol y del Acero, Sogamoso. Pues resulta que después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil aprobó el proceso, dijo todo correrá por cuenta o de la alcaldía o de la gobernación. Son cerca de 700 millones de pesos, lo que podría valer esta jornada, a lo que las entidades han dicho no hay dinero. La Registraduría Nacional del Estado Civil envió una notificación a la gobernación de Boyacá, donde señala que se debe aplazar la jornada de revocatoria al alcalde de Sogamoso prevista para este 22 de octubre. Debido a que no hay recursos para poder garantizar su realización, serían necesarios más de 700 millones y según el oficio, deberán ser cubiertos por la alcaldía de la localidad y la gobernación. Le corresponde al gobierno nacional financiar. De ningún punto de vista, los departamentos ni las alcaldías tienen la función de financiar la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque como su nombre lo indica, es una entidad del orden nacional. Y así que, pues bueno, nosotros solo hacemos caso y si nos dicen que hay que suspenderlas, emitiremos el decreto para suspender la elección. Para el mandatario, el señalamiento es una falta de respeto hacia la entidad y el desarrollo de iniciativas prioritarias de la región, que tendrían que ser aplazadas por atender una jornada de la cual es responsable la Registraduría. Durante esta semana, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, lideró un proceso para la realización del foro que puso sobre la mesa la situación real de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la Educación Superior. La tarea es muy clara, salvar este proceso. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, invitó a la unión de diversos sectores para pedir al gobierno nacional el fortalecimiento de la educación pública, desde la difícil situación que atraviesa la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para la cual se proponen tres alternativas. La primera, una es un impuesto específico, un porcentaje del impuesto específico del departamento para financiar el proyecto de regionalización de la OPTC, que estaba en el plan de desarrollo y es tratar de llegar a las provincias. El segundo, discutir en la Asamblea Departamental y el gobierno departamental presentarán la ordenanza por medio del cual se inicie el camino de vender las acciones de acerías Paz de Río, donde por establecido, que ya está establecido normativamente, la mitad va a ser destinado a formación de líderes, lo que se pretende es que se le direccione directamente ese recurso a la OPT 5. Y el tercero, se revise la estampilla pro-desarrollo que fue aprobada en el año 2005, que tiene destinación específica de infraestructura, que podamos tener una destinación diferente a ella para superar este problema de desfinanciamiento, que se ocasionaría por un nuevo modelo de matrículas equitativo y justo para la OPTC. El mandatario señaló que en este proceso resulta de vital importancia el apoyo del gobierno nacional y demás departamentos. Bueno, llamo a todo el pueblo boyacense, a todas y todos los boyacenses, campesinos, empresarios, estudiantes, profesores, sindicatos, políticos, concejales, alcaldes, juntas de acción comunal, a todo el mundo a que nos unamos a defender nuestra universidad. Yo lo he dicho, si es necesario que yo vuelva a hacer lo que hice en el año 2008, cuando fui líder estudiantil, de marchar para defender la OPTC, lo haremos nuevamente. El primer foro de defensa fue catalogado como exitoso y fijó varios parámetros de acción. Y en medio de toda esta situación y polémica, se han girado cerca de 100 mil millones de pesos para la educación superior en el departamento de Boyacá, a lo que el gobernador ha dicho que son importantes, pero no suficientes. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, celebró la consecución de 100 mil millones de pesos para inversión educación pública. El rubro fue aprobado en reciente plenaria del Senado durante el último debate del Presupuesto General de la Nación para el 2018. Celebrar la aprobación de los 100 mil millones de pesos del Gobierno Nacional adicionales, que a último momento se adicionaron, digamos yo creo que producto de las movilizaciones de los estudiantes, de poner en la agenda pública, no solo en Boyacá, que lo hicimos en la reunión del 17, sino en todo el país, los rectores, la necesidad de financiar adecuadamente las universidades. Para el mandatario el anuncio se ve como una buena iniciativa, pero resulta insuficientes para las universidades, analizando situaciones como el que atraviesa la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pero decir que esos recursos son insuficientes y que como no van a la base presupuestal no resuelven el problema. Estos recursos llegan por una sola vez. El problema de la UPTC es un problema de base presupuestal, es decir, garantizar los recursos de aquí en adelante, así que la tarea apenas comienza. Finalmente el gobernador hizo un llamado a la unidad de todos los sectores para defender la educación pública. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con el patrocinio de la Lotería de Boyacá. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Cambiemos de actitud. Use elementos de protección. Esté atento a las señales. Estas son claves. No maneje en estado de embriaguez. Si cipsaguea, puede generar un siniestro vial. Lo que tú quieres está al terminar la ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Creer en Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá. Porque Boyacá es para vivirla. Escuelas de formación deportiva con FABOY. Programa extracurricular recreativo enfocado a la orientación y enseñanza del deporte en el niño, la niña y el joven entre 5 y 17 años de edad. Con bases científicas, pedagógicas y técnicas. Contactos. Línea gratuita de atención 018918778. www.confaboy.org. Confaboy. Hacemos familias felices. Y comenzamos este bloque informativo con la denuncia NST Noticias. Esta vez desde la localidad de Paipa y el polémico vehículo que ha sido contratado por la administración local para controlar los límites de velocidad y así reducir los índices de accidentalidad, según ha señalado la secretaria de Tránsito de esta localidad. Pues los turistas han dicho que ha sido un verdadero espanto para que allí lleguen los ciudadanos. Los ciudadanos del municipio de Paipa han elevado varias quejas frente a la operatividad de este vehículo. Para muchos, la principal molestia es para los turistas que llegan a esta zona del país. Además, este carro, quien se dedica a multar, fue multado por no tener en regla el extintor. Las quejas por parte de los conductores que diariamente transitan por el corredor vial del municipio de Paipa son constantes. Según ellos, el vehículo de fotomulta los tiene en contra de la pared. Es invitar a la administración municipal de Paipa para que en lugar de invitar a los turistas para que vengan a hacer uso de nuestros recursos como tal, invitarlos y atenderlos de la mejor manera, pero esto no considero que sea la mejor atención para la bienvenida de un turista al municipio de Paipa. Para la administración municipal, esta medida resulta muy buena a la hora de controlar velocidad y disminuir las cifras de accidentalidad. La grave accidentalidad que se nos venía presentando por la puesta en marcha de la doble calzada que dividió el municipio de Paipa. O sea, estas fueron las causas por las que se implementó este sistema de detección electrónica donde lo que se hace es un aporte a prueba de infracciones. Sin embargo, otra es la visión de algunos habitantes y conductores quienes señalan como arbitraria la medida que pese a la insistencia de las autoridades en basarse en disminución de cifras de accidentalidad, no logra tener la credibilidad de quienes hacen su paso por donde se ubica el vehículo. Paipa es un pueblo turístico y le van a recibir a los visitantes con una fotomulta y la cuadran a la entrada de los pueblos, o sea, ni es demarcación ni nada, sino simplemente la cuadran ahí y le mandan a usted su carta, pague. Paradójicamente, el mismo carro que la administración de Paipa contrató como ejemplo y control vial resultó multado por infractor. Al verificar el equipo de prevención, porta el extintor vencido desde fecha 2016, diciembre, listo, ese extintor que usted está presentando no cumple con la norma técnica colombiana, entonces vamos a proceder a realizarle una orden de comparendo, listo. No solo portaba su extintor vencido, sino que protagonizó una denuncia de exceso de velocidad con la tranquilidad de que para él no hay multas. La Secretaría de Tránsito de Paipa señaló que después de conocer estas denuncias se abrió investigación y que el vehículo no ha vuelto a operar. Sin embargo, el inconformismo resulta ser general ante una medida que muchos rechazan. Según la Secretaría de Tránsito, el carro no tiene autorización de operar mientras se adelanta la investigación por estas infracciones, pero según algunos vecinos de este sector denuncian que lo han visto operando. Recuerde que usted también puede hacer llegar sus denuncias a nuestro correo electrónico nctnoticias.com y a través de nuestras redes sociales. Informó Miguel Eguizamón. Y lo más grave es que, según la misma Secretaría de Tránsito, el contrato sigue corriendo, pero el vehículo no está trabajando. Ellos señalan, no está trabajando, pero la ciudadanía dice, sí señor, aquí lo hemos visto operando. Amanecerá y veremos. Y de otra parte, una fuerte polémica se ha desatado por parte de la ciudadanía debido a los diferentes cheques que vienen siendo entregados por la administración del departamento. Según algunos, se cuenta con algunos sellos que no están permitidos y además, muchos de los recursos que según se han girado, no tienen fondos. Sin embargo, el gobernador del departamento, Carlos Andrés Amaya, ha dicho que todo se encuentra en orden. Cheques simbólicos. Este es el nombre que le da el diputado del Centro Democrático, Guillermo Sánchez, a los cheques simbólicos que viene entregando la gobernación de Boyacá. De nosotros, de manera responsable, a través de un control político serio, queremos expresarle a los boyacenses que necesitamos que el gobernador, en vez de generar grandes cartolinas y grandes cortinas de humo, genere recursos sólidos, como por ejemplo, el que es de Puerto Boyacá. Comenzamos el Tour de la Verdad y lo seguiremos haciendo en cada municipio, donde el señor gobernador ha hecho bastantes anuncios y donde hoy solo quedan cheques, carteleras muy bonitas, pero sin fondos y muy chimbólicos. Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, indicó que las inversiones anunciadas por diferentes regiones del departamento cuentan con presupuestos. Bueno, chimbo los gobiernos anteriores que no hicieron nada por resolver los problemas de Chiquinquirá. El gobierno del partido, el diputado, ocho años en la presidencia y no hizo absolutamente nada por Chiquinquirá. El gobierno departamental anterior, del que el diputado participó, tampoco hizo nada. Y hoy nosotros, que estamos llevando recursos reales, que están en el consorcio FIE, como se puede certificar, que fue aprobado en la junta directiva del PDA, que ya está el proyecto viabilizado. Hoy, esos recursos que están garantizados, ellos vienen a decir que chimbo, chimbo los gobiernos anteriores. El mandatario de los boyacenses anunció que, pese a sus críticos, continuará con el tour de los resultados, donde se darán a conocer importantes inversiones en materia de educación, vías, agua potable y salud. Y una importante iniciativa ha sido emprendida por la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja, esta vez en favor de la ciudadanía y la población con limitaciones visuales. Algunos elementos sonoros vienen siendo ubicados en puntos estratégicos. Con la implementación de dispositivos sonoros en algunos semáforos de la ciudad de Tunja, vienen fortaleciendo la política pública para las personas con limitación visual. Aparte de que es una necesidad de las personas, porque muchas veces en Colombia, en Boyacá y en Tunja, no existe la cultura de que las personas de pronto le ofrezcan a uno el servicio de poder pasar una autopista, de poder tomar un autobús. Aparte de eso, también es muy interesante que estemos a la vanguardia de las demás ciudades del país. Según las autoridades, con la iniciativa se busca generar mayor facilidad, seguridad y autonomía en los desplazamientos de estas personas. Con esto queremos garantizarle accesibilidad a todos los usuarios de las vías y en especial a las personas que sufren algún tipo de discapacidad como puede ser en este caso la ceguera o discapacidad visual. Y pues con estos dispositivos pretendemos darle seguridad en acceso para todos los sectores acá de la ciudad. La medida se estaría implementando en otras partes de la ciudad de Tunja. ¿Quién quiere ser millonario? Es la invitación que nos hace nuestro campeón Nairo Alexander Quintana para aprender jugando y ganando con la Lotería de Boyacá. Y precisamente con ellos vamos a una pausa para comerciarles. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Cambiemos de actitud. Use elementos de protección. Esté atento a las señales. Estas son claves. No maneje en estado de embriaguez. Si cipsaguea, puede generar un siniestro vial. Lo que tú quieres está al terminar la ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Creer en Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Y es tiempo de dar una mirada a diferentes regiones del departamento de Boyacá. Aquí están nuestros amigos y corresponsales. NST Noticias. Hola, Ángela. Desde uno de los polideportivos de Garagoa, sitio preferido por los expendedores y consumidores de marihuana, les cuento que recientemente la Policía Nacional dio captura a dos jóvenes vendedores de estos alucinógenos. El día 15 del presente mes, en la jurisdicción del municipio de Garagoa, especialmente en el barrio El Bosque, Mediante labores de inteligencia y coordinación inmediata con la comunidad, se pudieron capturar dos sujetos que cerca al polideportivo del barrio, en mención, se encontraban distribuyendo drogas. Bueno, en ese momento las portaban, pero las labores de inteligencia que tenemos que era para el expendio de las mismas en la jurisdicción. Los capturados respondían al nombre de Manuel Enrique Rodríguez Soto y William Yacid Díaz Romero, a quienes se les estaba haciendo un seguimiento por parte de la policía ya hace algún tiempo. Estos muchachos ya habían traído varias veces a la estación de policía, no se les había encontrado portando en ese momento alucinógenos, pero se tenía la información de lo que hacían. Estos dos individuos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional del municipio de Garagoa y por el momento cuentan con su libertad condicional. Desde Garagoa para NST Noticias, informó Hugo Montañez. Y esta semana quedaron en firme varios de los retos que asumieron los nuevos integrantes de la Selección Boyacá, quienes tomaron posesión frente al primer mandatario de la región. Ante el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y autoridades del departamento, tomó posesión el nuevo secretario de Minas y Energía, José Darío Maecha. Darle continuidad a los programas que viene desarrollando la gobernación a través de la Secretaría de Minas y Energía. Hay unos programas importantes en temas de formalización, en temas de capacitación de mineros. En temas del sector energético tenemos el tema del gas domiciliario, las energías alternativas. Y de alguna manera lo nuevo puede ser de pronto el enfoque social que le queremos dar a la Secretaría de Minas. Para el nuevo secretario el principal reto es tratar de equilibrar la economía del sector y garantizar el desarrollo de diversas políticas que fortalezcan el gremio. Tratar de equilibrar el factor económico con los aspectos sociales y ambientales. Es algo que estamos en deuda con nuestra población porque de alguna manera le hemos dado prioridad al factor económico. Entonces el tema ambiental, sabemos que sin cuidar la tierra, sin cuidar nuestros recursos naturales, no se hace buena minería. Ese va a ser uno de los retos. Junto a este profesional del derecho, también tomó posesión la nueva Secretaría de Cultura y Turismo, María Inés Álvarez Burgos y la nueva Tesoría del Departamento, Nancy Joana Vargas. Y también en la gobernación del departamento viene avanzando el rediseño de la reforma administrativa. Varios son los objetivos, pero principalmente favorecer al ciudadano. Con un proceso de socialización se viene realizando la nueva reforma administrativa de la gobernación de Boyacá en las diferentes dependencias donde se recogen sugerencias que logren beneficiar y acordar de manera conjunta un nuevo esquema. Los últimos ejercicios que se hicieron fueron los de socializar por cada una de las dependencias lo que consiste en el proceso de modernización y eso ha hecho que salgan sugerencias, que la gente presente recomendaciones, pero en general se está haciendo un ejercicio primero también como para socializarlo ya individualmente, más personalizadamente con cada dependencia. Según el secretario general, Ramiro Barragán, el nuevo rediseño institucional busca ser mucho más ágil y eficiente. Pues el propósito es que se haga de la buena forma, que se haga a tiempo, pero sobre todo que tampoco nos vaya a generar traumatismos, porque para nadie es un secreto que un proceso de estos genera traumatismos. Cuando una función pasa a otra dependencia, los empleados que estaban en esa dependencia pues de alguna forma pierden el norte o los que reciben las nuevas funciones también tienen que acomodarse. Algunos cargos serían implementados mientras se cumple un recorte de personal administrativo y traslados que permitan hacer más dinámica la función pública y que encamine los objetivos del actual mandato. Y el Colegio de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, CONFABOY, ya viene adelantando el proceso de inscripciones para sus alumnos en el año 2018. Una positiva noticia para nuestra educación. La Caja de Compensación Familiar de Boyacá, CONFABOY, tiene abiertas las matrículas escolares para los diferentes afiliados en las categorías A y B. Nosotros encontramos con cuatro colegios, Tunja, Uitama, Sogamoso y Chiquinquirá. Actualmente tenemos disponibilidades de cupos para las personas que estén interesados, los trabajadores categoría A y B y población particular, que es vincularse a los colegios de Uitama y Sogamoso. Allá tenemos desde prejardín hasta quinto primaria. Y en la ciudad de Chiquinquirá tenemos preescolar. Nuestro modelo es muy fuerte, es un modelo de emprendimiento, bajo un estándar de bilingüismo. Los cupos están disponibles para los afiliados interesados en que sus hijos estudien en esta institución. Darles la invitación a que se acerquen. La Caja de Compensación es una empresa sólida, con soledad y sobre todo bajo un principio fuerte en educación, que nos permite hablar de articulación en un momento, dado con las diferentes instituciones educativas de la región. De esta manera, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá busca articular la educación del departamento como uno de los lineamientos más importantes de la institución. Y ya llega el sorteo extraordinario con la lotería del departamento de Boyacá y con nuestro campeón, Nairo Quintana. Así es de que ustedes ya lo saben, es comprar el billetico que un sábado de pobre lo sacará. Con la lotería vamos a una pausa para comerciales. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Escuelas de formación deportiva con FABOY. Programa extracurricular recreativo enfocado a la orientación y enseñanza del deporte en el niño, la niña y el joven entre 5 y 17 años de edad. Con bases científicas, pedagógicas y técnicas. Contactos Línea gratuita de atención 018-918-778 www.confaboy.org Con FABOY, hacemos familias felices. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Cambiemos de actitud. Use elementos de protección. Esté atento a las señales. Estas son claves. No maneje en estado de embriaguez. Si Sipsaguea, puede generar un siniestro vial. Lo que tú quieres está al terminar la ruta. En Boyacá, salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Creer en Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. Y la oficina de la gestora social de la ciudad de Tunja viene preparándose con toda para regalarle a los niños de la ciudad la mejor Navidad. A través de una donatón, la doctora Ana Isabel Hernández busca llevar muchas sonrisas en esta fecha tan especial. La oficina de la gestora social de la ciudad de Tunja, Ana Isabel Hernández, programa la realización de una donatón que busca beneficiar a los niños de escasos recursos de la capital del departamento. Con el fin de recoger recursos económicos para comprar los regalos de los niños más necesitados de Tunja, de aquellos niños que habitan en los barrios más vulnerables de los niños que por imposibilidad de los papás, ya sea económica, familiar, social, no reciben un regalo en Navidad. Y pues la Navidad es para ellos, la Navidad es tan anhelada por ellos por el regalo. Una sonrisa y alegría de los menores se convierten en el objetivo de esta campaña que espera brindar a los menores una Navidad llena de sorpresas. Durante el día hay una jornada recreativa y cultural, apoyados por los medios de comunicación, por grupos musicales, artísticos, durante todo el día para animar que la gente se haga presente y haga su donación. Igualmente en el Banco de Vivienda hay una cuenta para tal fin donde se recaudan los recursos. La jornada denominada Donatón busca vincular a todos los ciudadanos que de buen corazón quieran brindar de manera desinteresada una alegría a los niños de la capital del departamento de Boyacá. Los interesados pueden obtener información en la oficina de la primera dama de la ciudad de Tunja. Y el municipio de Zamacá cumplirá con una de las festividades más importantes programadas de manera demasiado sana. Esta vez el Festival de Colores permitirá vivir a todos los colombianos una fiesta sin el consumo de alcohol. La Administración Municipal de Zamacá realizará en los próximos días la segunda versión del Festival de Colores, evento que busca generar un rato de esparcimiento sano. El próximo 29 de octubre nos acompañan en el municipio de Zamacá en la celebración de lo que será nuestra segunda versión del Festival de Colores 100% sin alcohol. Esta es una fiesta con una connotación muy importante donde unimos a las familias, generamos espacios de sano esparcimiento para los niños, para los jóvenes, para los padres de familia y por eso desarrollamos toda una programación dedicada solo a ellos. Además de la integración familiar y cultural llena de alegría y colores, se realizará el primer Festival Departamental de Orquestas Tropicales. Vamos a tener 7 orquestas en tarima, más de 100 artistas y vamos a premiar a las 3 primeras. Gastronomía, rally, entre otras actividades harán del Festival de Colores uno de los eventos más importantes del centro de Boyacá. Y llegó la sección más esperada en nuestro informativo, el pillómetro de NST Noticias. Aquí están nuestros pillados, pilladitos, con el patrocinio de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, con Favoy. Pillados, pilladitos todos. Terminó la semana de las tiraditas de paso, las baladas, metiditas de pata y muchas, pero muchas perlitas. Comenzamos con el corre-corre de los colegas de la oficina de prensa de la Alcaldía de Tunja. Tanto fue el afán que Milton Barriga, camarógrafo de la entidad, por poco no se alcanza a poner ni sus zapatos y le tocó llegar con cordones en mano. Por fortuna, ayudó de mucho. No, 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 marica, no saqué de eso. Miren ustedes, cuando el equipo estaba listo para salir a cumplir su función, la piloto, Alejandra Jiménez, dejó adentro las llaves de su vehículo y todos quedaron con el impulso. La angustia no se hizo esperar, sus caras lo decían todo, aunque unos realmente estaban bastante relajados, hasta el exalcalde de Tunja, Arturo Montejo, intentó ayudar, pero todo parece que fue misión imposible. Y mientras unos intentaban abrir su carro, otros intentaban prenderlo. Por fortuna apareció la fuerza de especiales visitantes. Miren de quién se trata. ¿Será que este carro pesa un poco menos que el carro verde de llevar la gobernación? Pues con su típica ruana y mucha disposición, el gobernador, uno de sus escoltas y colaboradores, sacaron de apuros al ciudadano que permanecía varado muy cerca a Paz del Río. Y mientras ellos empujaban, los demás corrían para captar ese momento. Nótese cómo aparece de la nada Leonardo Wilches, su camarógrafo. Al final, el gobernador dirigió la operación. Ahí metase un poquitico ahí. ¿Listo? Ya. Pero lo triste de la acción es que cuando prendió el carrito, su conductor no tuvo tiempo ni de dar las gracias. La misión humanitaria es el día de hoy. Bájense a buscar el carro. Bájense a buscarlo ya. ¿Y cómo ven las maravillas hechas por la empresa de energía de Boyacá? Pues no solo ha acostumbrado a los boyacenses a permanentes y prolongados apagones, sino que tuvieron por su cuenta el espectáculo durante la posesión del nuevo secretario de Minas y Energía de Boyacá. No había tomado juramento cuando fue víctima de la pésima operación de la empresa y, por supuesto, comenzó a asumir sus retos. Se fue la luz en todo el barrio. Prende la tela que la fiesta no se apaga. Y muy concentraditos estuvieron los secretarios de Agricultura, TICS e Infraestructura del departamento durante un evento con gobernador a bordo. No piensen que estaban chateando, no, no, no. Ellos estaban tomando nota de todo lo que hay por hacer. Y bien dicen que así como se sufre, se goza. Después de tanto corre-corre al que se somete Darlín Bejarano, el fotógrafo de la gobernación, una pestañadita, no hace daño. Y esta semana también pillamos muy descansado al presidente de la Asamblea de Boyacá, Edgar Vidal Ulloa. ¡Uy, cómo cambia, doctor! La corbata lo hace lucir un poco serio. Esa es la actitud, bermudas, sandalias y gorra. Muy teso y muy majo. Y terminamos con el percance de Wilmer Leal, ex asesor de la gobernación de Boyacá. Para él no hay piedra en el zapato que incomode. No importa el tiempo, modo o lugar, o no, doctor Leal. Así es, lo que no sirve, que no estorbe. Y terminamos nuestro pillómetro así, corriendo, maratónicamente para captar nuevos y distraídos pilladitos. No importa el paso, lo importante es lograrlo como lo hace el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, quien a todo ritmo recorre el departamento. Sube, sube, pedalea y pedalea. Descansito, respirito, saludito y a correrse, dijo. Porque las obras no esperan. Ya vieron ustedes quiénes fueron los inocentes que cayeron en el lente indiscreto de NST Noticias. Y de esta manera llegamos al final de la presente emisión. No olviden que estamos en las ciudades de Tunja, Moniquirá, Duitama, Garagoa y Soata. Gracias a todos ustedes, seguimos creciendo. Hasta entonces. STV Noticias amplía su cobertura. Gracias a la alianza informativa con importantes medios de comunicación de Boyacá y Santander. NST Noticias en Tunja. Canal 6 en Claro. Sistema informativo AN Noticias en Santander y Boyacá. Visión Estéreo 89.6 FM en La Ubita. Y en el Canal 6 de la Parabólica de Soata. Información con credibilidad y profesionalismo. STV Noticias. Amigos de STV Noticias, les habla Carlos Puy, director de la emisora Visión Estéreo del municipio de La Ubita. Y junto a Jacinto Cáceres, Villa Berrío y un excelente equipo de trabajo queremos invitarlos a sintonizar STV Noticias. A partir del domingo 2 de julio y todos los domingos desde las 6 y 30 de la tarde por 89.6 FM Visión Estéreo. La emisora para ver escuchando. Información con credibilidad y profesionalismo. STV Noticias. Visión Estéreo 89.6 FM. Sintonizanos ya. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Estas son las voces que creen en Boyacá. Porque creemos. Jorge Perdomo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, habla sobre el Estadio La Independencia de Tunja. Yo estuve aquí hace aproximadamente unos seis meses, precisamente reclamándole al gobernador una mayor inversión en el mejoramiento del escenario. Y hoy es algo muy distinto de lo que conocí o recuerdo de hace cinco o seis meses. Felicitaciones a la ciudad, al departamento, porque es un bonito escenario, una buena grama, una perfecta iluminación. Seguimos de corazón por la independencia, porque creemos, cumplimos. 2017, año del campo. Porque creemos en Boyacá. Creemos en Boyacá, gobernación de Boyacá. Torre El Mirador, su mejor inversión. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá. Hoy transmitimos desde el colorido municipio de Ráquira. A continuación, nuestros titulares. En esta emisión, campesinos hablan de los beneficios del proyecto Finca, que garantiza recursos anuales para el campo en Boyacá. Asamblea aprobó cerca de 13 mil millones de pesos, que se invertirán en obras que beneficiarán a los habitantes de Tunja, Chiquinquirá y Sogamoso. Mientras el gobierno nacional dice que no financiará más consultas mineras ni revocatorias, la gobernación de Boyacá, por falta de recursos, suspende elecciones para Sogamoso. Los mejores granos que se cultivan y producen en Boyacá se exhibieron en Cafés de Colombia Expo 2017, la muestra más importante de Colombia y América Latina. Víctimas, una prioridad para el gobierno maya. Hemos tenido la maravillosa fortuna de poder entregar a 106 víctimas del departamento su reparación administrativa, parte de la reparación integral. Se anuncia la creación de un punto de atención acá en Tunja que no existía, como tal, el fortalecimiento en Puerto Boyacá, el convenio con los puntos video digital para que las víctimas puedan usarla y un convenio por aproximadamente mil millones de pesos para proyectos productivos de víctimas. Estamos y acabamos de salir de una reunión con siete municipios que van a ser declarados libres de población con vulnerabilidad, que serían los primeros siete municipios de todo Colombia. Aquí he recibido recursos de la gobernación, que tengo mi taller y con esto que me ha llegado pienso fortalecerlo. Yo tengo mi casa y tengo el local, entonces, para fortalecer mi tienda. Gobierno maya le cumple a campesinos en firme ordenanza que garantiza recursos anuales para el campo en Boyacá, incluso en futuros gobiernos. Nosotros como campesinos somos los que metemos el hombro para que este país surja. Le agradecemos altamente este apoyo que le están ofreciendo directamente al campesino. Gracias a él, esto es una ayuda para este municipio y para nuestra juventud. Esto da para que nuestra juventud no se vaya para las ciudades, se queden aquí en el campo. La ordenanza finca, creemos en el campo, es una ordenanza que fue sancionada en el municipio de Boyacá, Boyacá, fue autorizada por la Asamblea Departamental, donde se le destina el 1.1% de los recursos de inversión del departamento para destinarlos a modernizar el campo, infraestructura, tecnología, modernización. Y cada una de esas tareas va a ser necesarias para que el campo se modernice y para que el campo florezca en Boyacá. Sin duda, en el año del campo, una gran noticia para los campesinos. Noticia económica. Luego que la Asamblea de Boyacá aprobara en tercer y último debate el proyecto de ordenanza para adicionar 13.742 millones de pesos al presupuesto de la Gobernación de Boyacá para la vigencia 2017, el gobernador Carlos Andrés Amaya sancionó esta ordenanza. Los recursos de la adición presupuestal que generosamente nos ha aprobado la Asamblea Departamental se van a invertir en el municipio de Chiquinquirá, en veredas del municipio de Chiquinquirá, en el municipio de Paipa con dos obras, en el municipio de Sogamoso con inversión en vías, y en Tunja con nuestro parque agroalimentario. Noticia en desarrollo del noticiero de la Gobernación de Boyacá. La registraduría no solo en ese oficio, sino en una comisión que hubo de coordinación y seguimiento a procesos electorales manifestó que no cuenta con los recursos materiales y físicos y humanos también necesarios para poder adelantar estas votaciones el próximo domingo. Ha expedido el respectivo acto administrativo suspendiendo la fecha. Hasta tanto la registraduría nos informe o certifique que ya cuenta con el presupuesto necesario para materialmente poder llevar a cabo esas elecciones de mecanismo de participación ciudadana. Si el gobernador no suspende esa fecha, ¿cómo podría llevarse a cabo ese mecanismo de participación? Si no habrían las garantías ni la transparencia para llevarlos. Esta es la cifra destacada de la semana. Estamos muy contentos de poder hoy cumplir el compromiso adquirido en el municipio de Cubará de girarle 493 millones de pesos a la S del municipio para poder fortalecer la infraestructura de este hospital y poder terminarla. Este hospital presta el servicio a más o menos 6 mil personas de la comunidad UBA y podemos estar hoy felices de que estamos cumpliendo. La ambulancia, el bus, los recursos para las obras importantes de esta comunidad se están sacando adelante y estamos seguros que cada día podemos trabajar más en equipo con todas las sectoriales y con la alcaldía y con ASOUBA para que esta comunidad boyacense pueda tener una mejor calidad de vida. Así que seguimos cumpliendo, avanzamos y trabajamos en equipo por un Boyaca mejor. Estamos muy agradecidos con el señor gobernador Amaya por el cumplimiento que él ha hecho con nuestro municipio. Acaba de hacer el giro de un cheque para dar cumplimiento con la terminación del hospital que tanto necesitamos en este municipio. También nos da la buena nueva del bus en el cual se comprometió con la comunidad indígena UBA y que ya está en licitación. Los mejores granos que se cultivan y se producen en Boyacá se exhibieron en la Feria de Cafés Especiales más importantes de Colombia y América Latina. La agricultura en Boyacá ha venido creciendo y cada vez veo uno un cafetero más y más comprometido en Boyacá con la calidad del café. Quiero hacerle el reconocimiento al señor gobernador porque él desde el principio, desde el primer día de la administración se comprometió con el Comité de Cafeteros y con la Federación, hacerle un acompañamiento al trabajo conjunto en pos y en bien de la caticultura y los cafeteros de Boyacá. Esta feria creo que es una de las mejores que hay precisamente para poder conseguir contactos para unas futuras negociaciones, tanto nacional como internacionalmente. Es un apoyo que ha hecho por todos los campesinos y créame que es lo mejor que ha podido pasar en la gobernación de Boyacá. Agenda de la gobernación de Boyacá. Encuentro departamental de Paramos. Se va a hacer el próximo 25 de octubre en la Fundación San Isidro, Vereda San Antonio, a partir de las 8 de la mañana. El tema es la delimitación de las áreas de Páramo en el departamento de Boyacá. Las distintas organizaciones campesinas y sectores sociales interesados en este tema van a estar participando en este evento, del cual van a hacer presencia el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, entre otras instituciones del orden nacional. Va a estar la Secretaría de Fomento Agropecuario, la Dirección de Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura y Turismo y, por supuesto, la Oficina Asesora de Diálogo Social y Paz, coordinando esta mesa de interlocución permanente frente al quehacer de esas comunidades que históricamente han vivido en los territorios de Paramos. Conozca las cinco noticias más importantes de la semana. El Secretario General de la Gobernación de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, acompañó la puesta en funcionamiento del Centro Gerontológico de Nobsa, que beneficiará a los abuelitos en condición de vulnerabilidad del municipio. Las instalaciones son consideradas como una de las mejores para este tipo de población en Boyacá y Colombia, mejorando sus condiciones de vida y comodidad. Ya son 71 municipios de Boyacá inscritos para participar en el sexto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que adelanta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La gobernación de Boyacá ha dado parte de éxito, ya que el año pasado fueron alrededor de 40 los municipios que se describieron y este año ya vamos a 75. Esperaríamos que se llegue a 80. Tenemos que hacer una conciencia sobre la preparación ante cualquier riesgo, riesgos por sismo, por deslizamiento, por incendio. Como gobernación vamos a participar bajo la coordinación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, va a atender el llamado y va a ser el proceso de evacuación. Tenemos que participar como comunidad, todos unidos y con la mejor articulación posible. La Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá invita a locales y visitantes a la exposición del artista duitamense Neyla Bella, en la Sala Rafael Tavera de Tunja, que estará hasta la primera semana de noviembre. La muestra presenta obras pictóricas de su serie Episteme, que incluye retratos y memorias de su etapa como docente en el Colegio Nuestra Señora de Morcá en Sogamoso. Además, retoma técnicas tradicionales como la cerámica mezclando tierras, arcillas y material orgánico, reconstruyendo la historia e identidad de Boyacá. El gobernador Carlos Amaya celebra apropiación presupuestal para el componente vial para el contrato Boyacá Bicentenario. El Congreso de la República aprobó los primeros 120 mil millones de pesos del compromiso adquirido con el presidente Juan Manuel Santos el pasado 7 de agosto en el histórico Puente de Boyacá. Sigo llamando a la unidad de todos los sectores. El camino apenas comienza y hoy más que nunca hay que decir que la UPTC es nuestra UPTC. Con estas palabras, el gobernador Amaya celebró que el gobierno nacional designara 100 mil millones de pesos para la financiación de la educación superior del país. El mandatario también señaló, los recursos para la educación son insuficientes porque no van a la base presupuestal. Es decir, hay que garantizar los recursos para más adelante. Esta es una iniciativa del ingeniero Carlos Amaya y la misión apenas inicia. Rodolfo González Prieto nos cuenta que tan grande es Boyacá a través de su gente. Se llamaba compañía de Zamacá y enseguida fue de estilo Zamacá. Telas bonitas, de distintas clases, mantas, bueno, carolinas. Esta fábrica se terminó hacia mediados del siglo pasado y termina vendiendo toda la maquinaria de esta gran fábrica a Coltejer. Y hacia el año 63, y más no estoy, es cuando Intextil adquiere los predios y monta su industria en Zamacá. Mi tiempo laborando en esta empresa son 33 años. Con esto me he sustentado y he hecho muchas cosas de mi vida. Llevo 37 años trabajando acá en Intextil. Y es algo muy agradable porque esta empresa ha estimulado el empleo de la mujer. Y así entonces le toca a uno siempre, pues, meter la ficha para que no se queden parados los telares. En el tiempo de antes era con lanzaderas y se manejaba con una palanca. Después vino con el tiempo los telares que tenían pinza, manuales, perchas, mecheras. Las mecheras las que sale, la hilaza. Después telares ya es ahorita de computador. Los amantes no conocen la riqueza que tienen en sus manos. Ahí hay una fábrica que está en funcionamiento. La materia prima nacional es costosa. Tiene uno que tratar de ver cómo se vuelve competitivo. Se está trabajando con 22 personas, 23 personas nada más. Ya los tiempos no están para tener los tres turnos. Ya no se dan, ya la competencia es más dura. Se convirtió en todo un ícono la marca Paño Zamacá. Incluso por encima de los paños ingleses. El que se ponían mantas a Zamacá era él. Era un berraco. El resto era el remingo. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. En su cuenta de Twitter, arroba Carlos Amaya R, el gobernador compartió con sus seguidores un video almorzando con los estudiantes del Colegio de la Libertad de Tutazá. Boyacá sigue demostrando que la inversión de 70 mil millones de pesos anuales asegura alimentación escolar de nuestros niños en educación primaria, media y básica de instituciones oficiales, desde el primer día de clases en el departamento, siendo así ejemplo a nivel nacional. Los recursos que la gobernación invierte en darle alimentación escolar a todos los niños de Boyacá, que sean bien invertidos, porque creemos que cumplimos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que toda la información de la gobernación de Boyacá la encuentran en www.boyacá.gov.co. Síganos en nuestras redes sociales y estén siempre al tanto de lo que pasa en su departamento. No olviden nuestra cita cada semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.